hola qué tal a todos y bienvenidos al intergame soy noobs y aquí de vuelta al canal con cuadriculados de vuelta hace mucho tiempo no grabamos tenemos una temporada larga sin grabar y estamos acompañados como siempre de nuestro gran amigo cosio hola qué más pues parceros cómo vamos bien bien acá otra vez de regreso a cuadriculados con una serie de locuras acabé de investigar pues por los alrededores y parece que estamos en zona segura y de pronto eran solamente exploradores sí para porque la verdad otra vez encontrar tan buen lugar y tenernos que ir otra vez no entonces acá donde vamos a organizar esto bien para poder que tengamos como el terreno para hacer nuestra casa primero vamos a tener como una bajadita acá con escaleras que nos va a llevar hacia el lago y ahí van a estar los animales acá va a quedar nuestra casa y aquí va a quedar como la zona de poción entonces esta zona me gustó mucho porque tenemos agua y tenemos una cueva hermosísimamente grande por allá y una cosa de exploración cita pequeña acá que yo creo que se puede funcionar entonces lo que podemos hacer es lo siguiente ocio señor algo la tarea d de que ejecutó simplemente tareas dígame que hago y yo lo hago te voy a hacer antorchas tenemos tenemos como es que llama esto desde el que ya me olvido mientras tanto muchachos recuerden por allá encuentran la tarjeta donde van a poder encontrar no solamente el canal de mi buen parcero nox sino su episodio anterior para que vayan o bueno este episodio porque los dos grabamos el mismo episodio solo que cada uno para su canal respectivamente y yo también ha olvidado como hacen las antorchas si vieras en serio yo no digo nada porque yo no sé construir nada de micrón 3 te obsequio más de 12 stacks de antorchas de antorchas y te vas a ir a buscar en la mina hay una mina muy pequeña si quiere vamos yo te acompaño a la otra la pequeñita en la pequeñita que me pareció muy fácil de encontrar y para este lado está la la de acá la de izquierda tiene un fondo entonces mirar que hay porque no alcance a mí está muy oscuro y tenés hambre o es que tenés sueño no 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 estoy colocando por acá de las antorchas de aquí se junta la otra tiene mucho carbón bueno no va a cobrar más carbón hay carbón hay hierro que va a ser lo siguiente y ya si es chiquitica es chiquita a menos de que ya empiece a abrir más camino es bueno tener como esta sonita ahí o para ensayos y cosas yo pues como mejor dicho yo voy a hacer en ese huequito una zona de entrenamiento para vos ok ya la ilumineo si es cabo o me voy a recorrer ya la grande que te emociona el audio que si voy recorro ya la cueva grande si recorre la cueva grande esto es muy bien colocando por acá yo creo que esta cueva está por debajo del lago super mejor pero tampoco es tan profunda no tiene límite si me tocaría seguir excavando excavado y también recorre material como piedra y todas esas cosas tienes buen espacio si botas innecesario ay venga venga que venga espérenme que prefiero ir a guardar ciertas cosas la verdad porque uno nunca se imagina caso se han visto y es la subida es por acá bueno la única venta es que está como bueno el lugar para no yo no perderme tan fácil en realidad si está como sencillo si 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 yo creo que acá no me voy a perder tanto muchachos vamos a ver qué sucede y en este capítulo ahorita por ahí en 15 minutos ya está perdido lo más probable bueno voy a dejar el lingote de hierro pero hablando entre nos puedes sacar en directo en este capítulo me ha parecido este servidor muy estable parce si porque mira que la vez pasada si tuvimos de pronto como más más problemas teníamos más lag teníamos teníamos demasiado lag en cambio acá estamos bien aunque no nos hemos separado tanto tanto que digamos ahorita intentamos separarnos a ver cómo nos va este servidor me ha gustado mucho me ha gustado mucho este servidor la ventaja para mí la gran ventaja fue el hecho de que no tuviéramos que empezar de cero la verdad aunque igual nos tocó mudarnos y que tales pero igual no nos tocó y por acá hay buen hierro bueno va a ir bajando también voy agarrando y hablando de la que me dio un lagazo nada más era invocar el lag pues no vuelvo a decirlo parce voy a ir cogiendo entonces todo lo que encuentre hierro carbón perfecto por acá hay buen carbón también el coche pica piedra de nuevo ya está en de noche pero no tengo miedo ni nada y ahorita no corre y ahorita vamos a estar cagados del susto parte si hay un punto donde él cuando me voy metiendo a esta cueva se vea azul el techo está cayendo gotica no no cae en gotas ya estoy yendo con esto bueno yo voy a empezar a abrir hueco por acá a hacer más profundo esto no tenía un problema de textura ah hoy crees ya casi volvió de noche a ver si tengo antoches yo voy a yo tengo para construir una mesa de corteo 11 antorchas apenas hasta el lillo tengo miedo voy a colocar por acá una mesita de crafteo para mi para seguir haciendo otro par de picos de piedra algo me atacó y no he encontrado donde bueno, 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 bueno que ya que tengo en este momento esta que caduca perfecto par de ciengos escavando entonces hacia abajo ehhh, si y va recolectando piedra también a ese recolectando un boleto de piedra un zombie hola zombie tengo que estar pendiente del sonido de que por si de pronto escucho que llega un zombie no me vaya a coger por detrás maluco que lo agarren a uno por detrás la verdad si, muy maluco jajajajaja no le he pegado ni no le has pegado ni una sola vez me caí ahora pues carbón ya estoy encontrando pues es que tenemos mucho carbón bueno es que no he encontrado más nada huevón lo sé lo sé muy bien pero todavía no porque la verdad comí ahorita por tardecito porque fue así como enfermito ahorita pero fue buscado parte que lo peor del caso como yo en estos días también estoy buscando pues no buscando una enferma sino antes no eso suena raro sino que es que yo fue descuido fue descuido como tal fue descuido no fue que buscar enferma sino que fue descuido porque eso es intolerante a la lactosa ah verdad que vos sos intolerante huevón a eso y me hice un sándwich con queso pero le eché más queso que que era más queso que sándwich si y dije no esto me lo tienes que comer es que yo soy amante al helado a a parce yo insisto ustedes los intolerantes a la lactosa son muy de malas niñas es una historia triste pero es una historia entre amor y odio te odio leche pero la amo a la vez che relación de amor-odio real bueno tenemos una esplanada bonita de casa che ya si ya voy a poner suelo en este momento todavía estoy picando por acá tratando de irme más profundo a ver si encuentro buen material ah ok pero ah ah ni siquiera he vuelto a encontrar hierro parce no? ah ah y estoy excavando para abajo vaya a excavar de pavo en todo no 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 osea voy voy haciendo como escalita así puedes intercaladito me gusta más recoger materiales ay me gusta más recoger materiales en el minecraft modo historia jajaja pero en el de modo historia si pardo porque es nada más apretar q como un puto loco y ya jajaja 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 lo sé vos jugaste el modo historia no? lo vi pero no no pues no me llama la atención jugarlo lo hasta lo instalé y todo a mi la verdad me gustó muchísimo muchachos para los que de pronto no han visto los episodios de mi saga de minecraft story mode allá encuentran la tarjeta para que vayan y los ojen un ratico pero no ya luego se me come un mosquito casi se lo come un mosquito si o al revés y has preguntado a tus suscriptores y a tu gente como les esta yendo con la cuarentena como va todo la verdad no que mal que malo soy la verdad soy muy malo para ese tipo de cosas hey de buenas muchachos cuéntenos un poquito de ay carajo acá casi me caigo carajo casi me caigo por ahí por un por mero hueco encuentro un hueco ese hay que es eso ay que bien que bien que susto me pegó ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Carajo, me quemé! ¡Demonios! ¡No! ¡Maldita sea! Bajemos por mis cosas. ¿Cero por acá? No, no. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¿Y se quemó? Sí, me quemé hasta morir. Y eso que me alejé de la fucking lava. Ok. Pero ya voy bajando con usted para coger mis cosas. Espera, yo cobo todas mis cosas. A ver si le robo. El hermoso me están tirando por detrás. ¡Demonios! Me caí. En un punto donde no puedo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, era por ahí por donde estaban. Bueno, me imagino que fue por aquí. Ya. 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 Si te estás muriendo, come. Eso hice, pero igual... Y me alejé. Ay, ¿qué me falta? A ver, por aquí me voy. Yo estoy explorando la cueva. ¿Dónde te fuiste? ¿Por dónde usted mató el otro cosito de ahorita? Por ahí se va a encontrar con los creepers. Que hay bastante agua. ¿Dónde estás? Estoy dejando un camino a antorchas, huevón. ¡Parse! ¡Wow! ¿Un camino a antorchas? Sí, huevón. Ah, ok. Ah, bueno, ya llegué al final. No, yo decidieras que yo encontró tu lugar. Ya, ya. Ahí llegamos hasta el final. Tengo que encontrar otro lugar. Ustedes, venga. Ya que estamos en esta es planada. ¿Por dónde te fuiste? ¡No! ¡No! ¿Dónde fue? De lo mataron. ¿Te mataron? A donde te mataron. Ah, me mataron a mí. Oh, después yo me equipo el escudo. Ah, ¿usted no estaba peleando con todo algo ahí? ¡Contra dos esqueletos! Te dejaron con el tono nada. Bueno. ¿Por acá no la vas, sí o qué? Sí. Oiga, ¿dónde vas? ¡Parse! Por acá hay más oro. ¡Oh, una araña! ¡Una araña! ¿En serio? ¿Estás peleando con una entorcha? No, no me había equipado el escudo. Por eso corrí, huevón. A ver. ¿Esto es oro? Ay, más oro. Qué bien. Pero no lo pique. No, no, no. Ya, ya. Ya aprendí la lección. Todo bien. Y aquí tenemos césped. Uy, qué césped. Césped. ¡Parse, mira la cueva! Sí, está muy buena. ¿Sabes qué? A ver, la la van por ahí abajo. Vamos a encontrar diamantes. Hola, tío. Sí. Tenemos que hacer cubeta de agua. Para poder solidificar eso. Sí. Uy, por donde. Tenemos más cueva toda vía y me van a matar. ¡Corre! Yo no veo quién me está disparando. Está muy oscuro. O sea, que no estás por donde yo coloqué las atorchas. Vamos a morir. ¿Esto, papá? ¿Por qué no ves mitad, hombre? ¿Por qué no ves mitad? ¿Por qué no sé? Usted no ve mi nombre encima. Ah, ya, ya. Ya vienes detrás de mí. Vea. Ahí, ahí más cueva todavía. Usted no vio. Y por acá hay más cueva todavía. Y acá hay bastante oro. Vea. Ilumine. Ilumine. ¿Pare qué es esto de acá abajo? ¿Más cueva? ¡Ay, verga! Ilumine. Un creeper. ¡Ilumine! Ya, ya, ya. Ya estoy poniendo la atorcha, suave. No tengo atorcha, ni una. Por ahora le digo, ilumine. ¿En serio te va a dar contra el creeper? No. ¡Ah, cuevón! ¿Tiene por qué? El creeper canino no hace daño con agua. Ah. Sí hace daño, pero un poquito. Parse, qué huevota encontramos, parse. Abrí la huevota puerta. Abrí la pared. Abrí la pared. ¿Cuál pared? Abrí la pared. Mire el tag. Mire mi tag. Voy a morir. No veo dónde está tu tag, huevón. Por el alaba. No. Nos fue disparado por esqueletos. Ya moriste por lo que veo. No, gracias. No me di cuenta. Pero es que no me aparece. O sea, luego vea mi video y verá que no me aparece por ninguna verraca para resultar. Sino que es tesoro. Bueno. Bueno, zoro. Ah. ¡Ay, parse! Encontré algo azul. ¿Será diamante? Ah, ya encontré dónde moriste. Bueno. Ya vio dónde estaba muriendo yo. Bueno, lo dejamos hasta acá. Continuamos en el otro capítulo. Cosio. Te odio. 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 Bueno, yo qué culpa tengo de no saber dónde está usted, huevón. Es que hay mínimo, mínimo te quedas dando vueltas como un loco. Más o menos. Más o menos. Bueno. Continuamos en el siguiente capítulo. Yo creo que metí un grito y saturé esto. ¡Horrible! Bueno, voy para allá y voy a terminar la transmisión acá. Y nos vemos en la próxima. Suscríbanse. Dale like. Vamos a pasar esto muy charro. Volvimos con más ganas. Y vamos para la otra capítulo. ¡Chao! ¡Las mejores muchachos! ¡Se cuida! ¡Se suscriben! ¡Siempre! ¡Chao! ¡Chao!